Buenos días a todos chavales, en el día de hoy compraremos el pase Bueno, todos los vídeos que hice hoy, ayer, los voy a mandar mañana Vale, primero empezamos por esta skin legendaria que nos la vamos a probar porque no me apetece Eh, ¿qué? Ah, vale, ok Y yo, ¿por qué no? Ah, ahora tío, esto está muy bujo Bueno, esa ya lo tengo, pues no me importa Pero bueno, se me acumulan Y después jugaremos unas partidillas después de comprar el pase Bueno, recogerlo porque ya lo compramos Eh, aquí tenemos esto, esto Tío, es que eso está bugueado, no se me recoge, tío Vale, 50 gemas 25 de este, toma, este ya también lo tenemos Aunque no lo voy a usar porque tampoco me apetece Quiero probar la skin especial Que en el día de hoy ya nos compramos varias skins Especiales, pero me gustaría probarla Eh, nos la ponemos Vale, ok Eh, tío, no se me recoge ya Venga, esa, no, todavía no Me falta 25 Por pena Eh, vale 50 Las pisadas Tío, ¿por qué no se me recogen ya? Eso está bugueado de la hostia No, tío Vale, el baile 50 gemas El baile Tío Es que eso me pone tan harto Es que eso me pone tan harto Madre mía, tío Luleta épica Bueno, jugada a fortune Épica o mejor, tío ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ya las tengo todas Pues no me importa un pene Venga, el baile 40 Desplor Goat Ok 200 DC La skin especial Llamada Death Y la nueva expresión Que también la voy a usar Eh, esperar Voy a ver si ya he recogido Todo el pafe Vale, estamos en un blog Hola, legendario Vamos a probar la nueva skin El nuevo mote especial Aunque el puño sería Necesario Para meter puño Pero tampoco es tan importante Como patada Con el puño solo mataría Pues me lo puse en vez del puño Por ejemplo, ahora voy y hago así Venga, esperar Voy a ver Está bien Es que me gusta el mote Pero es que tarda 20 horas En cargarse, tío Esperar Nah, tío Me mola la skin Bueno, no es locura Pero está bien, eh Venga Como está parado Hostia Le mato Nah Habían bloques ahí, tío Ah, no Tengo el puño Y ya quería meterle Esperar Eh, ¿a dónde meto? Venga, meto ahí No Ok Nah, es que no tengo puños Y estoy siempre pensando en el puño Nah, no puedo jugar sin el puño Ese es solo para probar Pero para jugar Imposible Vale, gente Ya estamos A ver qué pasa por aquí Venga, esperar A ver si no hay Vale, ok Nah, no le voy a dar Esperarlo Tengo que medir bien Tío, pararos ya Pedazos de gilipollas Esperar Nah, creo que no le di a nadie ¿Sabes cuál es la idea, gente? Que si vosotros metéis Mirad, os lo voy a enseñar Por ejemplo, le voy a meter a este, ¿no? Aunque no le di Pues ahora directamente Ya os lo enseño después Mejor a que ahora no lo haga Mirad, os voy a enseñar El truco Mirad Vosotros activáis No sé si cambia mucho O si no cambia nada Pero creo que cambia Mirad Está activado Vale, esperar Ahora no lo puedo hacer Cuando esté preparado Esperar Ahora Lo activo Y mirad Directamente que se me carga un emote Meto patada Pasa un tiempito Y ya lo tengo activado Ah, bueno, no Se sigue cargando Nah, qué basura Nah, tío ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Sí Por si acaso, gente Ya estamos con Mateo Jugaremos un poquito Por si acaso Tengo el emote Para probarlo en el bot Porque no lo quiero hacer En el Mateo Nah, tío Esperar Hacer algo Que no se mueva el bot acá Vale, espera Please No te muevas bot Please Vale, le voy a dar No, no Ah, bueno No sé si le dio Pero bueno Fácil Fácil Venga, ya me está enfadando Le voy a meter un puño Que no va a querer otro, tío ¿Cómo? Se me ha bugueado el primer salto En la salvada Qué raro Venga, gente Porque se ha tenido que colgar la llamada Pero ya me llamará de vuelta Pues de mientras jugaremos una partida Porque Hostia, acá hay un youtuber Ryan Pro Vale Es de nivel pro Se llama Ryan Pro Ah, vale Ya me está llamando ¿Ya está? Ya está No me digas, tío Y me metió Me metí en partida Pero me he muerto Pues ya voy, ¿vale? Ya verás cómo brilla en partida Hace luz Ya lo verás ¿Lo ves? Es que mira Sale como Es una luz Es como un fuego azul Que hace luz Literalmente Ok, te doy A fuego Sí, pero no tiene tanto No tiene luz No, no te muevas Te puedes quedar preparado Pero en el medio Para que no te mate ¿Vale? Solo quiero probar el efecto Pero ponte en el medio Para que no te vaya a los láseres ¿Vale? Justo en el medio Pero, pero Pásate eso primero Vale Pásate eso Porque eso también es Tipo Te puedes morir Esperar Vale Pásate los pinchos Y ya lo hacemos Vale, ahora Ponte, ponte, ponte en el medio Ah, ok Madre mía Venga, varias garra una vez No, no, tío No llegué ¿Has visto? ¿Lo has visto? ¿Acarra? ¿Cómo? Bueno Hay varias ruletas Yo no sé a cuartel ¿Pieres? Mira, de esa ruleta ¿Qué tienes? ¿Pero ¿De qué tipo es? ¿Legendario o qué? ¿Legendario? A lo mejor hay una Pero no me digas Ah La de La de la pizza Esa Sí Yo casi la tengo Yo la tengo No Creo que me faltan Algunos fragmentos Todavía ¡Hostia! ¿Pero el qué? Vale, gente Para ver este vídeo Sería todo Aunque ha sido corto Dale un fuerte like Se suscribe Activa la campana Nos vemos en el siguiente vídeo Y chao